En mi caso, como persona apegada al derecho, me presenté ante las autoridades competentes por las vías institucionales, la universitaria, mi alma mater, en la que confío y confiaré siempre, entre la fiscalía, en la que aporté elementos contundentes que pedía la sociedad y los medios de comunicación. Hoy, con plena tranquilidad y no sólo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría y el tema lo concebí mientras estudiaba y era trabajadora de confianza en el servicio público. Hay quienes por razones económicas, cupulares o políticas quisieran debilitar a esta corte. Yo no me presté ni me prestaré a ello y por eso actué con rapidez a efecto de contener los embates que se pudieran dar hacia mi persona o hacia el Poder Judicial de la Federación. Y sobre todo, que la verdad sea pública y publicitada. Tiempos complejos tiene el Poder Judicial en México y todo el mundo. Hoy más que nunca, el Poder Judicial de la Federación debe asegurar la observancia de la Constitución, ser autónomo, asegurar la independencia de las juezas y jueces, tanto a través de la aprobación de los presupuestos y recursos económicos indispensables, como en resguardar a las personas juzgadoras ante las amenazas externas de cualquier tipo. En la defensa por la autonomía del Poder Judicial de la Federación y en la protección de los jueces, no debe existir titubeos ni concesiones. Pero esa defensa empieza por nuestro correcto actuar diario. Que ninguna persona juzgadora en este país se deje intimidar por fuerzas ajenas, como lo son las mediáticas, políticas, económicas o sociales. Condeno cualquier ataque a la independencia de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Un juez o jueza no debe dejarse intimidar, por más fuerte que sea el ataque o la agresión. Queremos personas juzgadoras limpias, transparentes, en donde no demos cabida a la corrupción, ni a las complicidades de ningún miembro de este poder, en donde la sociedad ha confiado. Señoras ministras, señores ministros, seguiré mi lucha por los cambios que se requieren para tener un mejor Poder Judicial de la Federación, más fuerte en beneficio del país y de México.